Es el automóvil que provocó terror en Lambaré. Circulaba por las avenidas de República Argentina y Augusto Roabastos a gran velocidad y a su paso iba dejando destrozos. En menos de 15 minutos, unas ocho personas se presentaron en la comisaría jurisdiccional a presentar denuncia por daños materiales. Según me comentaron, prácticamente más de 10 vehículos en cadena iba, o sea... No, en la cuadra de mi casa le he hecho cuatro vehículos. ¿En la manzana? No, en la cuadra. En la cuadra. Ahí estamos los daños, estos son los daños del vehículo. ¿Y tu vehículo fue el primero en ser impactado? No, el tercero. Los dos ocupantes del automóvil lejos de detenerse imprimían velocidad y siguieron sobre la calle Diego García de Lambaré. Tomaron la calle Angosta y se encontraron contra la pared de una vivienda. Estaba totalmente volado, totalmente drogado estaba. Él se bajó con la nariz blanca y lamiendo su dedo y diciendo que le estaban siguiendo, que le quieren matar. Y si no era por otros vehículos que estaban estacionando en un lugar de fiesta, de alquiler de fiesta para criatura, él iba a volver a retroceder. O sea, él en ningún momento paró por su cuenta. Él, porque el vehículo no dio más, nomás, se quedó ahí. Y hasta el momento tenemos ocho denunciantes, pero se maneja así en forma, digamos, por las manifestaciones tomadas en el lugar del hecho, de 10 a 15 personas aproximadamente. Roces, roces, iba rozando. Son roces. Como ellos tienen la presunción de inocencia a su favor, manifestaron que supuestamente fueron seguidos por otro vehículo, cosa que no se tiene la certeza. ¿Se le hace un narcotés? Se le hizo, se le practicó la prueba de narcotés. ¿Alcotés? Alcotés. ¿Alcotés no fue por qué? No, o sea, se tiene que solicitar la extracción de sangre. Se hace vía judicial eso. El juez debe de ordenar eso. Los ocupantes del acto móvil estaban ebrios y no se descarta que también hayan estado consumiendo sustancia ilícita, aunque esa situación no fue constatada por ausencia de una orden judicial.